Mamá, ¿cuánto va a crecer Simón? Deja de mirar. Hasta 60 centímetros. Mamá, ¿puedes poner una alarma a las cuatro para darle de comer a Simón? ¿Qué te parece si te presto esa tablet para que busques todo lo que necesites para cuidar de Simón? Toma, Simón, ¿un poco más? ¿Tienes hambre? Toma, mamá, ya solo con ese clito para cuidar de Simón. ¿No quieres saber nada más? Okigúe, ¿cuál es el animal más grande del océano? La ballena azul es el animal conocido más grande que jamás haya poblado la Tierra.